Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Pero del cual yo estoy absolutamente convencido que es posible. Y es que México sea una gran potencia en el siglo XXI. Yo estoy convencido de que nuestra nación, de que nuestro país tiene todos los elementos para ser una gran potencia. Y cuando me refiero a una gran potencia, me refiero precisamente a esto. Un país que permita que todos sus habitantes puedan vivir en absoluta libertad en este sentido amplio. Un país que por su innovación, por su educación, por su ciencia, por su tecnología, contribuya no sólo al bienestar de los mexicanos, sino contribuya al bienestar de la humanidad en un sentido de construir la paz y el bienestar, la libertad a través de la educación. Y estoy convencido de que nuestro país tiene todos los elementos. Los tiene históricamente. Somos una nación heredera de muchas culturas y de culturas milenarias, lo que nos da una gran fortaleza. Este país es heredero de múltiples culturas prehispánicas, pero que a su vez se fusionaron, sí, con España, pero España representaba muchas cosas. España era a la vez la Grecia clásica, era Roma, era el Mediterráneo, era la cultura árabe. Y esa fusión generó una potencia pocas veces vista en la historia de la humanidad, que le dio a nuestro país, entre muchas otras cosas, tener algunas de las ciudades más extraordinarias del barroco, haber tenido científicos como Sigüenza y Góngora, pensadores como Sor Juan Irnés de la Cruz, etcétera. Un país que después se nutrió de muchas migraciones de distintos lugares del mundo, de Asia, de Estados Unidos, de Europa, prácticamente de todo el mundo, que tuvo una revolución que transformó la trayectoria después de la independencia y que le dio una gran fuerza cultural y educativa a nuestro país y que dio también grandes pensadores e intelectuales como Octavio Paz, que generó las instituciones que hoy están aquí presentes en gran medida y que eso nos ha dado una gran fortaleza como país. Que hoy somos una de las naciones que tiene un gran territorio, que conecta dos océanos, que conecta América del Norte con América del Sur, que está abierto al mundo, que tiene tratados de libre comercio con las principales economías, perdón, con las principales economías del mundo. Una nación que va a tener muy pronto 130 millones de habitantes, de los cuales la edad media es de 27 años, una población joven, algo fundamental en este siglo XXI y en el futuro que tenemos enfrente. Un país que ha logrado, gracias en gran medida al esfuerzo de estos centros de investigación y de nuestras instituciones, ser una nación altamente productiva en muchos sectores. Hoy México exporta más que toda América Latina en conjunto y cada vez exporta o genera productos de manufactura avanzada cada vez más importantes. En fin, tenemos enormes fortalezas que si las sabemos aprovechar, estoy convencido que el siglo XXI será el gran siglo de México y lo será a través de la educación, a través de la innovación y a través de la ciencia y la tecnología. Por todo lo que dije, pero porque además será también a través de la educación una de las mayores fuerzas para enfrentar los otros retos que tiene nuestro país y que son muy claros. Consolidar un Estado de derecho, combatir la corrupción, combatir la inseguridad y combatir la desigualdad que sigue siendo uno de nuestros grandes retos. Y para ello se necesitan muchas cosas, pero sin duda la educación, la generación de conocimientos serán clave también para generar estos procesos que le darán a México la fortaleza de ser una gran potencia en el siglo XXI. Así es que por todo ello, y ya me extendí más de lo que me hubiera gustado hablar, pero este es un tema que me apasiona y que el poderlo compartir con ustedes en este 25 aniversario es para mí un gusto. Enhorabuena, muchas felicidades y sigamos trabajando juntos para que el siglo XXI sea el gran siglo de México. Muchas gracias. ¡Gracias!